Eran cinco o cuatro de la mañana, a ver todo, hay que sacar todo lo más necesario que se puede hacer realmente y cuidar todo lo que realmente nos interesa. Logramos sacarlos a todos. Sí, gracias a Dios, los más afectados fueron ellos, porque ellos estaban aquí, los niños estaban arriba en la segunda planta, y acá de este lado. Pero bueno, gracias a Dios que no perjudicó en el otro cuarto. A los viejitos más grandes. Los viejitos no son los que soportaron el trancazo. Llevo más de 40 años de vivir aquí, ya estando. Yo ya ando espantado, pero no, ya ni me espanto. Como a las 11 me fui con mi hermana para allá arriba, allá arriba. Pues aquí ya está cerrado con candados. Así pasó la otra vez, la otra vez así se llevó los puentes, la barda y todo eso, esto nuevo que hizo. Otra vez, que tiene años eso. Ahora faço esto. O... Ya está. Ya está. keroso. O...